hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas nos hemos dado de alta en bien punto tec vale aquí tenemos nuestra room particular en la cual pues ahora mismo tenemos aproximadamente unos 22 holders son aquellos que tienen nuestra clave nuestra llave y bueno pues ven estamos publicando todos los vídeos con antelación aquí también estamos regalando todos nuestros cursos a aquellos que tienen dos llaves nuestras tiene dos llaves pues tiene la posibilidad de recibir nuestros cursos totalmente gratis y simplemente tenéis que registraros aquí cualquiera que quiera registrarse le podemos enviar pues un código de afiliado gratuito vale no simplemente es para que os deis de alta tenemos 78 sin utilizar cualquiera nos escribís al mail del canal y os lo enviamos y nuestro nuestro chat es básicamente el nombre de twitter arroba taller de inversión 1 vale entonces simplemente indicar que estamos exclusivo de con contenido exclusivo en clientex barra taller de inversión 1 así de sencillo es bueno pues está bastante bien porque al final solamente aquellos que tienen tu que pueden ver las cosas de forma anticipada y tiene una ventaja para nosotros y para en general que aquellos que quieren verte pues pagan por verte vale y si ya quieren dejar de verte simplemente venden la llave recuperar el dinero y ya está así que nada aquí tenéis nuestra nuestro chat particular 22 holders a los cuales estamos agradecidos y simplemente pues vamos analizando y vamos colocando vídeos de todo lo que consideramos interesante analizamos las diferentes criptomonedas en frien puntoteca lógicamente luego al cabo de unos días lo publicamos en el canal y ahora el vídeo principal hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas vamos a hablar de push protocol que es ethereum push notification service que se rebranded que ha sido rebautizado como push protocol fijos que casi todos los proyectos al final cuando acaban hecho es una mierda los cambian de nombre es lógico vale es decir lo que tendremos que hacer todos cambios el nombre ya parece que has hecho algo nuevo contrato cerium hay en mercado 40 y 41 por ciento 45 y sólo de en total 100 millones vale la capitalización 8 y en realidad la capitalización son 21 y tiene futuro si un por 20 vale para que lleguen y está la capitalización de mercado fijaos llegó a los 55 millones esto vale con lo cual tiene 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 posibilidades vale por 20 sería ir a 4 podríamos aquí perfecto primero un por 2 a 0 50 luego a los entornos de 1 en los entornos del 2 y medio que es un por 10 y él y el 44 y pico que es un por 20 pues eso es lo que tiene este sí que nos gusta pues bueno digamos que tiene el 41 por ciento que no está mal vale el mercado se está está en coines a que tiene una cierta liquidez no demasiada pero tiene una cierta liquidez este es el los contratos donde están fijaos que está aquí los 100 millones los top mil holders hay bastantes hay bastantes hay bastantes hay un 20 pero luego hay un 7 en 4 en 3 2 1 0 con muchos o sea que digamos que la primera página pues ya casi sería prácticamente una muy buena cantidad de toques vale cuestiones lo que se mueva si no se mueve mucho se mueve un poco sobre este bueno según se mueve se mueve se mueven toques vale que no se mueva mucho es decir que esté todo el mercado este es el protocolo de comunicación de la web 3 pues protocolo permite cross chain o notificaciones entre entre cadenas de bloques y mensajerías por apps para monederos y para servicios puedes construir entonces para ser push protocolo dejamos aquí tienes todo lo que hay aquí tienes un isoa tienes de central a ver no tienes un montón las cadenas de bloques son etc un polígono vaina no está mal está aquí tienes comunicaciones entre 100 de más de 100 de las a las daps líderes en el mundo y los servicios defi en efectos gaming son medio pero está bien us es la pieza que falta el web 3 pues no está mal tiene buena pinta que sea esta que sea otra pues ya veremos pero no tiene mala pinta porque necesitas comunicación inmediata está quinto centralizado interfaz de usuario mejorada alertas resistente a la censura a ver quiénes son los ventos capitales sorprendedores que están a ver la verdad es que detrás de todo esto es al final hay un montón de gente que no conocemos pero son todos ventos capitales y tiene la con los artículos en condenas en vain cripto en el cero foundation hombre pues tiene para más us metamos la es live tiene una dao tiene los documentos tiene el developer hub razones para creer el launch app a ver qué hay aquí pues conectar con el coinbase wallet ya no está mal y el wallet con eta no está con ese cometa más pero bueno está mal poco a poco así no tiene mala pinta vamos a ver en castellano protocolo de comunicación en la web 3 permite notificaciones y mensajes entre cadenas impulsado por push aquí está que lleva desde tres años y medio más o menos 114 mis seguidores y hasta la versión 2 desde hace dos meses es una push por meta más ves notificaciones web 3 en tu meta más pues este no me la pinta bueno este es el gráfico sabes en clásica vamos a la versión clásica a ver nosotros entraríamos la respuesta es sí no es que nos guste especialmente fijaos el gráfico está chulo desde el típico gráfico este de suelo durmiente que ya como que ya traspasado como que ya se está recuperando vale este serían los objetivos vamos a poner objetivos vamos le damos le damos un por 20 cara igual que el año pasado veíamos veíamos que veis que no iba a subir un montón no tanto como como ha subido pero un montón el resto es es que es impresionante vale el 0.16 objetivos pues aquí tenemos un 5 al 0.27 0.46 0.6 y luego pues seguramente hasta llegar aquí esta zona de aquí que es el 0.30 y luego el 2.8 que serían por 10 tiene bastante bastante ganas de subir este sí que nos gusta parece que es necesario no sabemos este o otra o otro similar pero bueno lo que plantear es necesario están 20 millones un por 20 pues lo llevaría a 400 millones de capitalización diluida hay 100 millones y no lo mueven mucho y no nos toca mucho los cojones pero no estaría mal o sea que lo vemos bastante bastante potente vale así que nada esto puede ser uno interesante para tomar push protocol hacer un push notification service ha puesto la versión 2 y bueno parece que tiene buena pinta este nos gusta un abrazo y hasta siempre